Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, estrategias para la mejora de la calidad de vida de las personas usuarias como eje de servicio. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recomendamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Para esta actividad nos acompaña la doctora Alejandra Monroy López, de quien me voy a permitir leer un poco de su semblanza. Ella es doctora y maestra en antropología, graduada con mención honorífica, licenciada en trabajo social por la UNAM por alto nivel académico. Dentro de sus actividades de actualización académica, tiene un diplomado en formación y actualización docente para un modelo educativo por competencias, así como cinco seminarios, 25 cursos y talleres y 20 eventos nacionales e internacionales. Hola, muy buenas tardes. Creo que ahora sí me ve. Si no, por favor, me comenta. Ya la vemos. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación para estar esta tarde con ustedes. Vamos ahorita a hablar un poco sobre cuántas sesiones serán de este tema. Y bueno, algunas generalidades, pero agradezco mucho la presentación también. Agradezco, por supuesto, a la maestra Nora, la jefa del Departamento de Desarrollo y Capacitación, a todo su equipo de trabajo también, que han estado muy de la mano conmigo, colaborando justo para que se pueda dar esta sesión el día de hoy con un tema muy interesante, que lo vamos a ir desglosando en la sesión del día de hoy. Voy a permitirme compartir pantalla. No sé si pueda hacerlo. Creo que sí, ¿verdad? Permítame un momentito. Por favor. Listo, ¿verdad? Ahora ya la pueden ver. Permítame un momentito. Sí, ya se está proyectando. Ya se puede ver bien. Perfecto. Muy bien. Pues justo como lo comentaban hace un momento en la presentación, el tema del día de hoy es justo estrategias para la mejora de la calidad de vida de las personas usuarias como eje del servicio. Justo vamos a ir desglosando a lo largo de esta sesión lo eje tal cual como está el tema, pero una de las cosas que vamos a estar revisando desde estos enfoques, cuando hablamos de calidad en el servicio, o incluso calidad de vida, la atención que damos todos los días a las personas con las que estamos interactuando, uno de los aspectos y de las modificaciones que voy a compartir con ustedes es justo eliminar algunos conceptos que también nos remiten a ciertas concepciones, a ciertos enfoques teóricos y metodológicos cuando hablamos o hacemos alusión, por ejemplo, de las personas y nos referimos a ellas como usuarias, o a veces como clientes, ¿no? O a veces ni siquiera incluso los nombramos o las nombramos con su nombre, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ir hablando, discutiendo a lo largo de esta sesión y la sesión del día de mañana, cómo tenemos que ir desde esos aspectos modificando nuestros enfoques, la visión que tenemos incluso de quiénes son con los que colaboramos todos los días, cómo los miramos, quiénes son para nosotros dentro de las instituciones en las que estamos, las vemos como personas, no las vemos como personas, son usuarios, son clientes, es alguien que simplemente llega a la atención de un servicio que otorgamos, quiénes son. Y vamos a ir discutiendo un poco, mostrándoles algunas apreciaciones al respecto con la intención de que, bueno, cada uno de ustedes reflexione sobre cómo individualmente, pero también a nivel institucional, miramos justo a las personas con las que trabajamos todos los días o colaboramos todos los días. Pues ya lo decían un poco en la presentación, bueno, mi nombre es Alejandra Monroy López, soy profesora asociada de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social, y bueno, pues vamos a estar colaborando, ¿no?, con ustedes en esta sesión. Muy bien, pues vamos a continuar por algunas generalidades. Lo primero es que ustedes tengan conocimiento de cuál es el objetivo de esta sesión o de estas sesiones que vamos a estar impartiendo. Bueno, justamente el objetivo es el que ustedes observan en la diapositiva. Vamos a ir adquiriendo estas bases teóricas, metodológicas que nos permitan ir desarrollando procesos de intervención, de atención, pero desde un modelo sociocultural e integral. Vamos a ir revisando de qué se trata esto. Que estén dirigidos completamente a mejorar la calidad de vida de las personas. Y vamos a ver también su relación, qué tiene que ver esta calidad de la atención con la calidad de vida, cómo se relacionan e incluso si tienen alguna relación. El horario, pues, van a ser hoy, martes, mañana, miércoles, de 3 a 5. Y, pues, las fechas justamente son estos dos días. Entonces, vamos a ir dividiendo los temas. Este es el contenido temático que vamos a estar desarrollando en estas dos sesiones. El día de hoy vamos a ver los dos primeros temas. Calidad integrada, calidad de vida, calidad de servicio y calidad de vida laboral. ¿De qué se trata esto? ¿Qué significa? Vamos a estar también revisando el modelo sociocultural de atención. Una visión más humanizada, más integral. Y el día de mañana vamos a finalizar y complementar estos dos primeros grandes temas con el enfoque intercultural de atención a las personas en las instituciones. Y ya algunas estrategias o algunos lineamientos en específico desde un enfoque más social para mejorar esta calidad de vida de las personas con las que colaboramos todos los días y que esto nos permita optimizar su atención o la atención que nosotros ofrecemos en las instituciones. Entonces, el día de hoy solamente vamos a revisar los dos primeros temas y mañana analizaremos el tema número 3 y el tema número 4. También si llegan a tener alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, podemos ocupar el chat que está aquí en la plataforma. O en su momento también, como ahora lo pediré, les solicitaría un poco su colaboración para que esto sea un poco más dinámico en algunos aspectos, ¿no? En sus puntos de vista sobre algunos puntos. Y podemos, ya sea, si existe la posibilidad de que puedan levantar su mano virtual, ¿no? O también, pues puedan, que sería muy interesante escucharles. O si no, si no les es posible, bueno, pues a lo mejor pueden escribir justamente en el chat. Yo trataré de ver, solo que como estoy proyectando, luego es medio complicado ver quién decide participar, pero bueno, yo creo que me van a estar apoyando justamente para ello. Y es un poco la dinámica como se va a llevar a cabo estas dos sesiones. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Uno de los primeros son estos fundamentos esenciales antes de hablar de qué se trata de la calidad integrada, qué tiene que ver con estas tres vertientes que decíamos, la calidad de vida, la calidad de la atención y la calidad justamente de la misma, de los, de lo mismo profesional que está en las instituciones, pues nos tenemos que remitir justo a una de las primeras, o de los primeros conceptos o términos que es necesario, ¿no? Este, que nosotros conozcamos cuál es esta definición. No sé si hay algún... Ah, pensé que era alguna pregunta. Para entrar en materia, justamente saber, y a mí me gustaría preguntarles, ¿qué es para ustedes la calidad? Si tuvieran que definir en este momento qué es calidad para ustedes, ¿cuál sería su definición? A lo mejor lo podemos, sin tener que diseñar un todo una construcción muy elaborada, ¿no? Conceptualmente, sino en términos muy sencillos, muy concretos, si alguien desea participar, o algunos de ustedes deciden participar, ¿qué sería para ustedes la calidad? Me gustaría escucharles, ver si alguien decide participar. ¿Me permiten? Claro que sí. Bueno, para mí la calidad es las diferentes características, y de qué manera las englobamos para el servicio que nosotros desarrollamos. Para mí una de estas situaciones marcaría que fuéramos superiores, o somos excelentes con algo, y con alguien, y para alguien. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que guste participar? ¿Qué sería para ustedes calidad? Incluso si lo pudieran definir en un concepto, solo en una palabra, ¿cuál sería? Si alguien más quiere participar, sería muy interesante escucharles. ¿No? ¿Alguna otra participación? Creo que no, ¿verdad? No sé si en el chat voy a estar checando. La calidad es considerada un escenario en equilibrio. Por aquí nos dice Maribel Martínez. Muchas gracias. Antonia Briones dice, para mí es la capacidad para atender a una persona y satisfacer sus necesidades. Muchas gracias también. Muy bien, bueno, no sé si alguien más quiera participar, sino podemos ir incluyendo nuestros comentarios en el chat. Y en efecto, todas las, al menos tres, cuatro definiciones que ustedes han dado hasta el momento, todas tendrían razón y todas serían válidas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de calidad, ¿no? Propiamente, es un concepto que incluso tiene una serie de definiciones, ¿no? Muy amplias, es decir, se ha utilizado por muchos autores. Si ustedes simplemente por un ejercicio entran, ¿no? A cualquier revisión literaria, van a encontrar que vamos a tener una infinidad de conceptos, una infinidad de términos, incluso, que definen la calidad, ¿no? Habrá una amplia variedad de definiciones sobre lo que es calidad. Y es que esta también se ha utilizado por distintas áreas disciplinarias. No solamente desde aspectos completamente incluso biológicos, aspectos fisiológicos, también desde áreas como la administración, como la economía, algunas áreas sociales, entre otras áreas disciplinarias. Entonces, es un término que ha sido utilizado de amplia magnitud. Tiene, es poli, este, digamos, que tiene una gran variedad de definiciones al respecto. Y todas estas definiciones, al final, tendrían y serían válidas en los conceptos, en los escenarios, incluso que ustedes estén definiendo el término de calidad. Precisamente porque hay esa amplitud terminológica de lo que podríamos denominar calidad. Eso también complejiza al momento de tener que elegir alguna definición. Y esta va a depender mucho del escenario en el que estemos, ¿no? Porque no va a ser la misma definición, por ejemplo, si estuviéramos en una empresa, una institución de marketing, a un concepto, a una definición de calidad en una institución de asistencia social, ¿no? O asistencia privada. Es decir, cada institución y cada ámbito va a tener un término o una terminología o una definición muy diferente, ¿no? De lo que se implica o lo que tiene que ver con la calidad. Esa es también la riqueza de este concepto. Sin embargo, si nos vamos como a conceptos más claros, más generales, podríamos decir que en términos etimológicos o su raíz etimológica, calidad proviene de este término latino, cualitas, ¿no? En donde más adelante vamos a ir viendo qué significa, pero hace alusión a cualidades de algún objeto, de alguna cosa. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver varias definiciones de algunos autores, definiciones muy distintas para que ustedes tengan en estos momentos una noción de cómo se ha ido definiendo. Incluso hay todo un registro histórico de cómo ha ido evolucionando un poco este concepto de calidad. Aquí sería medio complicado mostrarlo porque tenemos como tiempos muy concretos y la intención es además mostrarles a ustedes algunas estrategias y algunos otros elementos más de corte social cuando hablamos en términos de calidad, no tanto hablar y enfocarnos a la calidad en general. Pero sí es necesario que ustedes nos contextualicemos en algunos conceptos que vamos a utilizar. Entonces, hay algunos autores que nos dicen incluso que la calidad es algo, es un término que es inherente al mismo ser humano. Es decir, todo el tiempo los seres humanos estamos deseosos de llegar a esa excelencia, de llegar a dar esa calidad en algún aspecto de nuestra vida. Entonces, lo primero que hay que entender es que la calidad es ese concepto inherente a la misma esencia del ser humano. Todo el tiempo vamos a estar buscando esa excelencia. Y por lo tanto, pues en todas las actividades humanas que nosotros realicemos, siempre va a estar implícito el término calidad. ¿Por qué? Porque toda actividad que nosotros realicemos, y aquí no hablo necesariamente de actividades profesionales, sino cualquier actividad humana que nosotros realicemos todos los días en nuestra cotidianidad, siempre va a estar impregnado de quererlo hacerlo bien, ¿no? De llegar a esa excelencia, incluso hasta decimos que se vea y que se haga con calidad. Y esto lo hacemos cotidianamente. Claro, cuando esto lo pasamos a un escenario profesional, como es el caso que nos convoca, esto tenemos que considerar otros elementos que nos ayuden teórica y metodológicamente a llegar a esos grados de excelencia. Otros autores nos dicen, va a depender mucho para definir qué es calidad con la unidad de análisis que se esté queriendo evaluar. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una definición de calidad si lo que me interesa evaluar es un producto, ¿no? Como lo decíamos, que tiene que ver más con otras áreas disciplinares u otros tipos de instituciones. O también si lo que quiero analizar y evaluar es un proceso, o si quiero evaluar un sistema, o si tiene que ver con aspectos más de marketing, o en el mercado justamente, o en términos de empresas. Es decir, la definición de calidad va a depender mucho de la unidad de análisis que nosotros estemos deseando evaluar y en dónde nos ubiquemos. Puede ser un producto, puede ser un proceso, puede ser el mercado, puede ser el sistema, una empresa, un sistema de valor. Pero, ¿qué pasa cuando lo que nosotros tenemos que evaluar es la calidad de un servicio que otorgamos a una persona o a un conjunto de personas? ¿Qué sucede en esos momentos? Porque ahí ya no estamos hablando ni de un producto, ni de aspectos de marketing, o en un mercado, o en una empresa, o necesariamente un proceso, sino hablamos de una interacción humana. ¿Cómo podemos evaluar la calidad si lo que deseo justamente analizar y evaluar es esa interacción que tengo con otra persona, con otro ser humano, al momento que le otorgo un servicio? Estas definiciones iniciales, pues, no nos ayudan mucho. Tenemos que agregar otros elementos en ese sentido. Algunos otros autores, incluso la propia Secretaría de Salud, en algunas de sus publicaciones, claro, lo enfoca al ámbito de la salud, pero hay una definición muy global que da en ese sentido y es la que ustedes observan en la diapositiva. Define la calidad, todavía no hablamos calidad de servicios, sino calidad en general. Como la esencia de cualquier tipo de acción o de actividad, en donde vamos a encontrar, ¿no?, implícito este término, pues, en todas las áreas del desarrollo de una persona y de la sociedad. De tal modo, obviamente, lo evitan en el ámbito de la salud, por obvias razones, que la salud tampoco es una excepción. En su caso, bueno, pues, sabemos que ustedes tienen una gran variedad, ¿no?, de población o de grupos poblacionales a los que atienden todos los días, pero también hay una gran variedad de áreas donde ustedes intervienen y de problemáticas sociales en las que inciden, además de condiciones vulnerables en las que se encuentran las personas, no solamente la salud, aunque, obviamente, hay instituciones en ese sentido. Pero algo interesante de esta definición y que me gustaría rescatar es que ustedes observen que la calidad se define como la esencia. Aquí ya estamos hablando no necesariamente de aspectos completamente objetivos, de cualquier actividad o acción en donde lo que estemos provocando o en donde estemos ejerciendo esa actividad o esa acción sea en una área del desarrollo humano y de la sociedad. Entonces, ahí ya nos están, nos está diciendo este término de calidad que no solamente implica, pues, evaluar, ¿no?, en términos muy cuantitativos o muy objetivos, sino nos va dilucidando que también la calidad tiene que mirarse desde otras posturas, ¿no?, desde otros enfoques un poco más subjetivos. Otra de las definiciones, incluso de las más generales, si nos vamos como a estos diccionarios especializados, la Real Academia Española lo define así como una propiedad o un conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite juzgar su valor. Si nos vamos a incluso apreciaciones más filosóficas, ¿no?, que también desde esa área disciplinar se ha revisado, se ha trabajado, y hay muchos escritos sobre qué es la calidad, pues, lo define como una posesión por una cosa de la virtud de ser la mejor, ¿no? Entendida, pues, obviamente, llegar a estándares absolutos. Entonces, desde estas apreciaciones, es una virtud de ser la mejor, ¿no? Obviamente, al momento de incidir en este objeto, en esta cosa, no lo ponen así. Otra de las definiciones, incluso, lo miran, incluso, como un conjunto de rasgos esenciales que hacen que un objeto, que un fenómeno, sea lo que es y no otro. Entonces, le da cierta especificidad o singularidad el hecho de ejercer la calidad para identificar algún fenómeno, algún objeto, ¿no?, y poderlo encontrar esas características singulares, darle esa connotación de calidad. Y otra de las definiciones que va un poco de la mano con lo que veíamos, incluso desde su raíz etimológica, es justo lo que da este término latino ecualitas, que no es otra cosa más que esa característica o ese modo, ¿no?, de ver o de ser inherente a cualquiera cosa nombrada. Es decir, es una cualidad que se le otorga o una característica que se le otorga a un objeto, a una cosa, a un fenómeno. Y de ahí viene este término, ¿no?, ecualitas, que es cualidad, ¿no? Finalmente, es esa característica o esas cualidades que le damos o que son inherentes a una cosa, a un objeto, ¿no?, precisamente. Entonces, si se dan cuenta, si nos fuéramos incluso, y esta sesión fuera solamente de hablar del término calidad, nos llevaríamos prácticamente las dos horas, ¿no?, que no es la intención, pero esto es un poco el panorama para que ustedes observen que este término, en realidad, ha sido descrito ampliamente en la literatura y que hay una gran variedad de definiciones. Entonces, las definiciones que ustedes dieron, por eso yo decía al inicio, son válidas en el contexto en el que ustedes las están describiendo, en el contexto en el que ustedes están definiendo ese término. Así como ejemplo, pues al menos estas cinco definiciones y un poco las que veíamos al inicio, ¿no?, como para introducirnos al tema. Entender que ese término de calidad es propio del ser humano, es inherente a la esencia del ser humano. No todo el tiempo estamos deseosos de hacer las cosas de la mejor manera, de llegar a esa excelencia, pero tenemos que ver cómo lo vamos a hacer y a veces también es reflexionar cómo, de qué lado, digamos, de la balanza nos inclinamos cuando hablamos términos de calidad, inclusive dentro de las instituciones, a nivel interno, pero también a nivel externo. Entonces, independientemente de cualquier definición que ustedes quieran elegir para poder conceptualizar calidad, incluso las que ustedes tengan personalmente, hay dos elementos que tenemos que siempre distinguir, ¿no?, y que es el análisis que hacemos de todas estas definiciones previamente mencionadas, incluso las definiciones que ustedes me compartieron, y es que la calidad hay que verla siempre desde dos perspectivas. Una perspectiva más cuantitativa o bien objetiva, es decir, hablaríamos de una calidad objetiva y desde una perspectiva cualitativa, que hablaríamos entonces de una calidad subjetiva. Vamos a ver de qué se trata esto y en dónde nos vamos nosotros un poco a ponderar, ¿no?, para fortalecer justamente estas visiones o estas perspectivas. Pues la perspectiva cuantitativa, justo como su nombre lo dice, y esta calidad objetiva, que también se denomina así, es aquella calidad que se va a enfocar justo a comparar. Es decir, las evaluaciones van a estar miradas en términos de estándares de desempeño, inclusive, ¿no?, respecto a cualidades o calidades o métodos más cuantitativos, más numéricos. va a ser una calidad que el fin último va a ser medir. Medir, incluso, si alcanzamos las metas, ¿no?, si alcanzamos los objetivos, el estándar que se ha establecido. Es decir, todo el tiempo la intención principalmente es medir cuantitativamente, su nombre lo dice claramente, con algún método, ¿no?, este puede ser tecnológico, no necesariamente, como ahora existen muchos para hacer este tipo de aproximaciones o mediciones, incluso, sobre la calidad de la atención, por ejemplo, a partir de la comparación con un estándar, que normalmente estos estándares se establecen institucionalmente y son estándares de calidad, de desempeño, ¿no?, que son nuestros máximos, por ejemplo, a llegar y que a partir de la productividad que yo realice, pues será, vamos a medir qué tanto alcancé o no alcancé ese estándar, llegué a esa meta o no llegué a esa meta, cuánto llegué, cuánto no. Es decir, por todo el tiempo miramos a la calidad objetivamente, cuantitativamente como una cuestión de medición por el medio que ustedes gusten, ¿no? Es un concepto, entonces, que se describe bien por la excelencia, pero la excelencia ponderada cuantitativamente. Una excelencia que además va a tener una atribución completamente técnica, es decir, hice bien o no hice bien mi trabajo o el proceso, ¿no? O si fuera algún producto también, ¿no? Lo vendí bien o no lo vendí bien. En nuestro caso son más procesos o calidad incluso en la atención del servicio que está otorgando la institución. Entonces, esta calidad técnica se va a mirar solamente así, de estas posturas muy cuantitativas, ¿no? Es decir, ¿seguí el procedimiento estándar que se tiene para hacer esta atención que doy o no? ¿No? Hice el proceso como se tenía que hacer o no. Entonces, se mide, se mide completamente. Y esto no tiene nada que ver desde estas posturas más cuantitativas, esto es completamente independiente de la persona a la que atendimos. Es decir, es una medición completamente del proceso en nuestro caso sin considerar a la persona que se le dio ese proceso o que se le dio esa atención. Y normalmente en este tipo de configuraciones cuantitativas, pues son estos estándares, por ejemplo, que yo les decía de calidad, hay una serie de instrumentos incluso de medición para evaluar. Probablemente en sus instituciones ustedes tengan este tipo de instrumentos donde van midiendo qué tanto cumplieron metas establecidas incluso a veces hasta institucionalmente o en términos de productividad. Voy a poner un ejemplo completamente que no puede ser necesariamente de la realidad pero institucional me refiero, pero a veces incluso hay hasta una serie de instrumentos que uno tiene que poner cuántas orientaciones di a la persona, cuántas intervenciones, cuántas atenciones a lo mejor psicológicas y entonces ponemos solamente números, de tal forma que aquel que pone pensemos 100, pues se considera que ha hecho excelente su trabajo y que la calidad de su trabajo y su intervención es de excelencia pero aquel que pone pues solamente 15, entonces ya está suponiendo que no está trabajando o que no está realizando bien su trabajo o que no está siguiendo el procedimiento y hay una evaluación a veces negativa o no tan positiva pero precisamente porque los enfoques que se tienen sobre lo que es o a lo que se le otorga calidad o no es desde estas posturas cuantitativas completamente numéricas que nos interesa solamente medir y ese es el punto más importante medir el proceso de acuerdo al estándar que se tenga en la institución medir la productividad seguir ciertas normas o regulaciones en cuanto a calidad que no es que no sea correcto sino que solamente nos enfocamos a ello ese sería lo grave solamente mirar esa parte o esa perspectiva de la calidad esta visión más cuantitativa por otro lado tenemos esta otra perspectiva que es cualitativa o algo que se conoce como la calidad subjetiva ¿qué significa esto? bueno la calidad subjetiva todo lo contrario un poco a la cuantitativa ahí el interés no va a ser medir a través de estos estándares o instrumentos o reglas incluso que haya normas de calidad que existen a nivel nacional y a nivel internacional sino aquí además de eso lo que va a interesar es basarnos en la percepción en la satisfacción que la persona que le estamos otorgando el servicio realice o tenga sobre la atención que nosotros estamos dando y aquí esta percepción y esta satisfacción se van a valorar se le da ese valor último a la persona obviamente para saber si la calidad o la atención que le brindé fue de calidad o no fue de calidad entonces se explora cualitativamente se analiza se interpreta esa satisfacción de la persona ¿no? obviamente a través de otros procedimientos que no son ni estadísticos ni cuantitativos sino es ese contacto directo con la población a partir incluso de otros instrumentos como pueden ser guías de entrevista utilizar técnicas como entrevistas con profundidad que realmente pueda explorar cualitativamente qué opina la persona sobre la atención que ve no tanto en una cuestión de medir ¿no? del 1 al 10 cómo fue su atención por ejemplo estamos muy habituados como ese tipo de cuestionarios o ese tipo de encuestas ¿no? y hasta ahí nos quedamos pero nunca agregamos este valor cualitativo muy importante en términos de calidad o esa calidad subjetiva donde lo más valioso tendría que ser la percepción la construcción que ya la persona hizo sobre la atención que ve es decir esa satisfacción pero no medible sino narrada sino interpretable analizada obviamente por el personal porque es muy importante hacerlo esto periódicamente sí porque esto nos va a permitir saber si estamos cumpliendo con estas expectativas pero no tanto de lo que la institución ¿no? o no solamente de lo que la institución nos está demandando sino las expectativas de las personas o de los grupos poblacionales con los que estamos trabajando todos los días porque al final la institución al otorgar un servicio es para que ese grupo de interés como dice en la diapositiva que yo diría ese grupo poblacional más bien que está recibiendo esa atención cumpla ¿no? genere ese bienestar que nosotros estamos deseando otorgar y por el cual se acercaron a la institución en la que estoy entonces si nosotros agregamos además de estos estándares cuantitativos que tenemos de estos instrumentos de esta normatividad de todos estos elementos que ya institucionalmente se trabajan mucho y se tienen justamente si agregamos esta calidad subjetiva lo que vamos a lograr es que se van a complementar estas dos perspectivas y seguramente el abordaje que yo tenga sobre la calidad en la atención dentro de mi institución va a ser integral voy a poder reunir no solamente este valor numérico sino este valor cualitativo esta percepción esta satisfacción real porque no hay otra forma de poder explorar esto que preguntarlo directamente a la persona que conversar con la persona sobre qué construcción ya hizo sobre la satisfacción o no del servicio que le estamos otorgando qué percepción con qué percepción se van con qué satisfacción se van con qué constructo social se van respecto a la atención que le dio todo el personal de la institución porque aquí no hablamos específicamente de ciertas áreas disciplinares sino aquí en general es todo el personal que está al interior de las instituciones y esto sí se tiene que analizar sí se tiene que tener periódicamente como les decía para cumplir con esas expectativas para saber efectivamente si los procesos los procedimientos que estamos efectuando realmente van con la intención adecuada están generando el impacto que nosotros deseamos pero desde estas o están realmente efectuando estas modificaciones que nosotros deseamos en la atención de las personas o no es decir qué opinan los mismos grupos o las mismas personas con las que interactuó todos los días esto también va a ayudar no solamente a la propia persona que es como el punto pedular sino también nos va a beneficiar como institución y como grupo profesional que estamos dentro de las instituciones a generar las adecuaciones necesarias en nuestros procedimientos en nuestros procesos quizá de los propios programas proyectos que tengamos ejecutemos pero algo más importante va a empezar a desarrollar una educación social de mejoramiento continuo y esto es muy muy importante aquí la autora ha marcado un poco como la calidad pero la cultura de mejoramiento yo ahí tengo una gran precisión sobre todo porque también se habla mucho sobre la cultura organizacional o la cultura de mejoramiento como este caso y utilizamos este término de cultura que no está bien empleado porque la cultura no puede ser un adjetivo de algo más la cultura es algo mucho más amplio que no podríamos denominarla y minimizarla hasta ese aspecto entonces es incorrecto por ejemplo utilizar esos términos la cultura organizacional o la cultura de mejoramiento continuo o algunos otros conceptos donde agregamos este punto o este término de cultura entonces por eso realmente lo que nosotros podríamos desarrollar si usamos incluimos esta calidad subjetiva o desde esta perspectiva cualitativa es realmente una educación y yo agregaría una educación social de mejoramiento continuo es decir interiorizarnos ya todos como personal dentro de una institución que es necesario y que es importante mejorar continuamente las acciones que hago todos los días pero no solamente cuantitativamente sino cualitativamente es decir enfocarme a poder acercarme a la población para conocer esa construcción esa percepción y esa concepción que ya realizó esa persona sobre la atención que dentro de la institución le otorgamos como realmente se va satisfecha o no se va satisfecha y saber si por qué no por qué pero no a partir solamente del llenado de un cuestionario sino de la conversación sino de la interacción directa con las personas eso nos da un panorama completamente distinto y esa es la intención ¿no? un poco de esta sesión y de la de mañana que nosotros nos vamos justamente a enfocar a esta perspectiva cualitativa de la calidad o esto que se denomina calidad subjetiva no tanto a la cuantitativa porque finalmente vamos a retomar algunos aspectos porque aquí la intención no es que lleguemos al punto de decir una es mejor que otra o hay que priorizar una por otra no en realidad lo que interesa es que ambos ambas perspectivas estén ¿no? se puedan complementar se integren es decir así como es benéfico tener estas mediciones necesarias estos estándares seguir estas regulaciones ya establecidas nacional internacionalmente como yo les decía de atención o de evaluación de la calidad de la atención también va a ser importante sumar a eso estas percepciones concepciones opiniones que las personas ya tienen sobre esa satisfacción o no de la atención que se le da todos los días y también saber si estamos cumpliendo esas expectativas de la población porque eso a nosotros nos va a dar un panorama completamente de saber si vamos bien como institución o hay algo que mejorar o hay algo que redireccionar pero en la conversación directa con la población que al final es la que está recibiendo la atención no porque cuantitativamente me digan ay bueno pues es que todo el personal ¿no? a fin de año hace mil intervenciones sí pero de esas mil intervenciones que generó en la población realmente se está atendiendo la situación se está resolviendo o no o solamente estamos dando atenciones paliativas como de pronto yo lo denomino en donde no solo estoy dando una solución inmediata aparentemente pero no estamos atendiendo de raíz los problemas o las situaciones por las que llega la población a nuestras instituciones ¿cómo vamos a poder llegar a saber esto? pues si nosotros nos enfocamos a explorar y a generar una calidad subjetiva o cualitativa en nuestra institución y a redireccionar lo que hay que redireccionar y a tener dentro del personal esa educación social de mejoramiento continuo porque eso eso se tiene que ir es como una habilidad esto se tiene que ir nutriendo en la población misma que trabaja en las instituciones no es esto decimos si el término calidad es inherente al ser humano a sus actividades pero esta idea o el de ser muy conscientes que necesitamos una educación social de mejoramiento continuo es algo que tenemos que interiorizarnos y esta visión cualitativa es la que nos permite llegar a ese punto porque ese es otro aspecto muy interesante cuando hablamos de calidad y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de la calidad integrada ¿no? en ocasiones el mismo personal que atiende las instituciones no siempre considera o está consciente de que se tenga que mejorar algo es decir yo puedo estar a lo mejor en una institución 10, 15 años y haciendo pues más o menos lo mismo y entonces pienso que pues esto como hago todos los días lo mismo ya sé cómo hacerlo siento que no tengo que mejorar nada porque pues considero que siempre todo ha salido bien ¿no? y hay una resistencia a veces del mismo personal de no querer modificar o mejorar o simplemente no interiorizarnos que tenemos que hacerlo y desde ahí ¿no? desde la raíz misma de la institución es cuando a veces se tiene que empezar a mover se tiene que empezar a motivar al personal para entender que todo el tiempo tenemos que mejorar continuamente por eso es esta palabra ¿no? y que no podríamos hacerlo si aunado a estos a estas mediciones estándar que podemos tener para evaluar nuestra calidad de atención y saber que estamos generando en la población tenemos que sumar estas visiones cualitativas o esta calidad subjetiva que es así me va a permitir saber si estoy provocando una calidad de vida o si estoy generando el desarrollo humano en esas poblaciones con las que trabajo todos los días o no incluso en algo más concreto si la demanda por la que llega a mi institución que tiene que ver con este conjunto de necesidades y problemas realmente se está solucionando o no o solamente estoy ¿no? a veces les digo así un poco como sobando el problema o la situación pero no lo estoy atendiendo ¿no? entonces por eso es tan importante saber esta diferenciación y tan importante enfocarnos mucho en priorizar esta calidad subjetiva o cualitativa en la atención que damos todos los días y ahora ya que tenemos esta diferenciación esta conceptualización primero de lo que en términos generales puede ser calidad y en términos generales dividirla así ¿no? independientemente de los conceptos o de las definiciones más bien que tengamos de calidad todas las definiciones van a caer en estas dos perspectivas algunas serán cuantitativas algunas serán cualitativas ¿no? pero lo interesante es identificar que hay esas dos perspectivas viene otro término muy interesante si ya tenemos esta visión sobre la importancia de estos aspectos cualitativos en la calidad de la atención y que eso nos puede generar y nos puede reportar incluso a nivel institucional pero también con la población grandes beneficios otra de los de las preguntas que me gustaría hacerles es que es para ustedes una buena práctica de calidad ¿cómo podríamos ¿no? sin entrar como en estas evaluaciones muy cuantitativas sino más cualit porque ahí nos vamos a inclinar desde esa postura es que vamos a dar todos estos enfoques que vamos a analizar hoy y mañana ¿qué sería para ustedes una buena práctica de calidad? tomando en consideración esto que vimos hace un momentito si alguien quiere comentar quiere escribir en el chat se los agradecería muchísimo ¿no? lo que reflexionamos en este momento lo primero que se nos venga a la mente ¿qué sería para ustedes una buena práctica de calidad? voy a ver si hay alguien que quiera participar ¿no? o en el chat también ¿qué sería para ustedes? sí adelante por favor ¿quién de las dos primero? ah ¿puedo? solo sí adelante bueno yo opino primeramente que la calidad es un factor importantísimo entonces ¿qué doy y qué pido? así de sencilla es la respuesta si yo doy calidad pido calidad y pido no la cantidad pido la calidad en cada una de las actitudes que yo muestre para la institución y para la gente que yo tengo a cargo y para la gente que yo atiendo no puedo decir tengo a mí no me gusta la palabra tengo porque lo siento como obligación es algo que se nace que se vive que lo saboreamos que tiene un sabor muy especial cuando atendemos ya vemos y vemos a nuestra gente con una sonrisa para mí eso es principal si yo lo doy lo recibo así de sencillo muy bien gracias 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 por la participación solo veo bueno el nombre de la institución muchas gracias no sé si alguien más quiera complementar quiera estoy viendo el chat me creo que este es un nuevo comentario Maribel Martínez también comenta una forma que lo podemos ver en nuestra organización es que los usuarios comentan sobre la cercanía de la institución a sus necesidades que se sienten apoyados que les han servido aprender algo en los talleres claro dar a los beneficiarios atención en el momento que lo solicitan tratando de dar solución muy bien muchísimas gracias María Leticia muy interesante también lo que compartes y bueno no sé si alguien más quiera comentar pero bueno también puede escribir sus comentarios en el chat para ir avanzando un poco y en efecto un poco lo que ustedes comentaban si se dan cuenta con estas dos al menos como siempre estas dos definiciones que mencionaban hace un momento nos remite algo muy interesante cuando hablamos de que es una buena práctica de calidad con base en estas dos perspectivas que veíamos de la calidad y justamente tiene que ver con que es una experiencia una buena práctica de calidad es aquella experiencia si se dan cuenta en ese término experiencia es lo que ustedes me compartieron tanto en el comentario que escuchamos como en el escrito no estamos hablando de un estándar cuantitativo de calidad no estamos hablando ¿no? de llegar a un número específico ¿no? de intervenciones de atenciones de talleres no estamos hablando de ningún criterio completamente o indicador cuantitativo que me diga que eso es una buena práctica de calidad sino desde estas construcciones cualitativas y quiero un poco compartir con ustedes esto es reflexionar que debe ser basado en que esto es una experiencia es decir aquella práctica de calidad es hacer o justamente llegar ¿no? a aquella experiencia que se considere como la mejor de las actuaciones incluso la autora dice imaginables agrega este término también muy interesante posibles y exitosas que tengan un impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de las personas claro no solamente se queda fíjense no solamente se queda en la calidad de vida de las personas sino también tiene que darle un valor a la institución o a la organización en la que esté en este caso en las instituciones en las que ustedes están y además se extiende todavía ¿no? a un grupo poblacional más amplio como es la comunidad de donde estén estas personas a las que atendemos todos los días y eso va a ser el resultado de una cooperación efectiva entre diversos actores sociales y aquí no solamente es el personal que atiende en las instituciones sino estos actores sociales también son las personas que van a nuestras instituciones a recibir una atención o a demandar una atención entonces lo que interesa aquí es que para que yo pueda decir y yo les pediría que cada uno de ustedes vaya reflexionando en sus propias intervenciones en sus propias atenciones que dan todos los días para poder decir que mi atención tiene calidad o que realmente efectúo una buena práctica de calidad es que primero esa atención que genere con las personas o con la persona se convierte en una experiencia no en un indicador medible en una experiencia que incluso para la persona y para mí como profesional sea de las mejores actuaciones posibles exitosas porque siempre va a tener un impacto o siempre va a tener un resultado positivo y va a mejorar la calidad de vida de la persona pero también va a mejorar o le va a agregar un valor a mi institución va a mejorar al interior de la institución el proceso pero también esto va a ser extensivo hacia la comunidad hacia la sociedad en general y si yo no hago estos ejercicios integrales o transdisciplinarios con otras con otros compañeros es decir aquí hablamos pues desde trabajo social psicología área médica para quienes sean instituciones con esa este de salud comunicólogos todo el personal que está y que trabaja incluso administrativos directivos todo el personal que trabaja al interior de la institución si no logro esa ese trabajo más transdisciplinario esa cooperación entre todos entre todas no voy a poder generar esto porque entonces esto obviamente en colaboración con las personas que atiendo entonces ahorita que veamos sobre el modelo de sociocultural de atención vamos a ir como denominamos a esas personas y ahí parte incluso este cambio de visión que tenemos sobre las personas porque yo si se dan cuenta hablo de actores sociales un actor social es aquel que tiene la capacidad de generar sus propias soluciones a los problemas que está presentando que tiene no es pasivo es activo en ocasiones las intervenciones que hacemos o las atenciones que podamos generar en las instituciones a partir de efectuar el proceso a la mejor institucional que está establecido a partir de poner en marcha algún programa algún proyecto alguna serie de detalles es decir la intervención que ustedes gusten que ustedes hagan en sus instituciones a veces va con la idea de no mirar hacia las personas sino de mirarlas como personas o bueno a veces ni siquiera personas a veces incluso como usuarias que tiene que ver más como reciben son receptoras pero no actúan frente a su situación y entonces ahí por supuesto que no voy a generar ninguna experiencia o posiblemente ¿no? el resultado que genere no va a ser positivo va a ser negativo en el sentido que esa persona simplemente va a hacer y va a tratar lo que uno le diga pero no va a generar sus propias formas de poder solucionar esa situación entonces ¿qué va a pasar? que son personas que continuamente llegan a la institución ¿por qué? porque no hemos logrado generar ese resultado que es más cualitativo que no se puede medir en estos estándares cuantitativos sino que esto se explora esto se interpreta esto se analiza cualitativamente ¿no? entonces una buena práctica de calidad es una experiencia la mejor de las actuaciones posibles imaginables y exitosas donde el punto medular es que voy a generar que las personas mejoren su calidad de vida voy a generar que la institución en la que estoy también pueda mejorar sus procesos sus procedimientos y que además esto va a ser extensivo a toda la sociedad y esto será el resultado de esta cooperación de este trabajo colaborativo que todas las personas me hablo hablo de los profesionistas que están dentro de cada una de las instituciones ¿no? pueda generar pueda ser efectivo para en conjunto con las personas se pueda dar la atención y se lleguen a los resultados deseados que en todo momento es mejorar la calidad de vida de esas personas y que sí en esa mejora van a encontrar la solución conjunta de la demanda por la que lleguen es decir de la necesidad o del problema social por el cual están recibiendo la atención en esa institución pero ahora hay una serie de criterios que se establecen para saber qué es una buena práctica y hay toda una trayectoria histórica sobre estas buenas prácticas y encontramos prácticamente a lo largo de toda la historia de la humanidad que ya se ha hablado de estas buenas prácticas y vamos con la idea de que pues el término calidad es inherente al ser humano entendemos que hablar de buenas prácticas también tiene una larga trayectoria prácticamente se promociona un poco más hablar de buenas prácticas es en 1995 en la conferencia internacional de Naciones Unidas celebrada en Dubái y ahí es donde ya se establece o se promociona la necesidad de generar buenas prácticas y se establece que para hablar de buenas prácticas debe al menos cumplir que hasta la fecha se sigue hablando sobre estos criterios debe cumplir al menos cuatro criterios específicos para decir que se está dando o se esté efectuando buenas prácticas el primer criterio es el impacto que ya veíamos ¿no? un poco el resultado si la buena práctica debe demostrar esta mejora que sea tangible también en las condiciones de vida de las personas y aunque no propiamente se lo menciona como tal pero además de esta mejora tangible también se tiene que conocer y se tiene que ver esos aspectos más subjetivos que no son tan tangibles pero que sí influyen para que una persona modifique su situación o su condición o no y sabemos que incluso para modificar una condición de vida de una persona no solamente hay aspectos cuantitativos que mejorar sino muchas veces son estos aspectos más subjetivos es decir estas percepciones estas concepciones estas ideas estos constructos sociales y culturales que las personas tienen sobre la situación que están viviendo y que muchas veces esos también están influyendo para que no se genere un cambio en esas condiciones entonces aquí hablando del impacto yo agregaría que además de esa mejora tangible que sin duda se debe de observar es esta parte muy objetiva también debemos de considerar estos aspectos subjetivos aquellos que no se miran tan tangiblemente pero que sí son importantes y son necesarios cuando estamos logrando que una condición de vida se mejore que pase pues del estado tal vez negativo en el que se encuentra a un estado más positivo o justo al estado que deseamos que se llegue el primer criterio es que esa buena práctica siempre en todo momento mejore la condición de vida de las personas cuantitativamente y cualitativamente el segundo criterio es la sostenibilidad esto que significa que esa buena práctica tenemos que asegurar que las acciones o las actividades obviamente que se estén realizando pues se van a mantener en el tiempo y que al final estos resultados que se tengan debemos de tener la garantía de que esos cambios van a ser duraderos y esto es muy importante un poco lo que yo les decía hace un momento para decir que estamos realmente realizando una buena práctica además de mejorar estas condiciones de vida estas condiciones de vida mejoradas deben ser duraderas esta acción que yo realice se debe por eso dice en la diapositiva se mantiene en el tiempo esto significa que logramos que la persona no solamente esté informada se oriente sino se sensibilice y llegue a un punto donde se concientice sobre su situación para que exista esta modificación de esta condición en la que está o de esa situación A y pase a una situación B pensemos la persona tiene primero que sensibilizarse para después concientizarse sobre su situación y es cuando se cambia se logra el cambio la transformación que tanto deseamos para hacer estos procesos obviamente que hay muchas acciones y hay muchas intervenciones hay muchas actividades que realizamos o atenciones que damos con la población que deben de caer en este registro de buenas prácticas y eso significa que nosotros tenemos que lograr a partir a lo mejor de acciones de educación social en donde la persona va a recibir un aprendizaje más colaborativo un aprendizaje más significativo que le permite entender que la situación en la que está primero tiene que ser modificada seguramente a lo mejor llega ya con esa idea pero saber cómo lo puede hacer desde sus propios constructos desde su propio contexto en el que vive y cómo puede mejorarlo no tanto que el personal o el profesional de la institución lo realice sino darle esas habilidades dotarle de esos recursos necesarios para que esa misma persona activamente logre sus propios cambios y logre las propias mejoras de su situación porque sólo así esto va a ser duradero sino lo que sucede es que vamos a tener continuamente que la persona regrese a nosotros por la misma situación o quizá por otra situación que surja de esta situación previa y entonces tal vez nos preguntemos pero bueno entonces todo esto que realizamos esta intervención que efectuamos esta atención que hicimos donde está no se está notando porque está regresando nuevamente la población a recibir la misma atención inicial ¿qué está sucediendo ahí? habrá que evaluar habrá que analizar que realmente no estamos generando una buena práctica de atención desde estos constructos más cualitativos la intención es que no regresen la intención es que esas personas salgan potencializadas en su desarrollo humano con la posibilidad de darle esas herramientas esos recursos lleguemos a concientizarlas a dotarlos de estos elementos que de inicio no tenía para que sea sostenible esa modificación pero a partir de que las mismas personas lo realicen por eso son agentes activos no pasivos y eso es algo muy importante que ver cuando nosotros efectuamos una atención y hacemos una buena práctica de atención otro criterio es esta parte del liderazgo y del fortalecimiento de la comunidad es decir un poco lo que decíamos hace un momento tiene que tenemos que identificar esas redes sociales dentro de las personas obviamente que atendemos liderar reforzar esas redes sociales porque son muy importantes se fortalece obviamente las redes sociales primarias secundarias terciarias se fomenta un poco la participación también pero al mismo tiempo a partir de nuestras acciones al interior de las instituciones también esto puede trasladarse al ámbito más comunitario o de la sociedad en general a partir de fomentar también políticas sociales que permitan la atención de las diferentes necesidades que podamos atender en las instituciones pero fomentando la participación fomentando la experiencia o el intercambio de experiencias dotando de recursos necesarios de tal forma que estemos generando o que estemos motivando justamente el refuerzo de estas redes sociales que puedan tener un liderazgo dentro de su comunidad que exista un nivel de participación y que también esto al final se concretice en poder diseñar políticas sociales con estos criterios un poco más donde la misma población participe donde haya esos intercambios de experiencia comunitarios sobre las situaciones en particular que se viven y que esto pueda generar que ya no necesariamente desde una institución se esté atendiendo todos estos elementos sino que dentro de la misma comunidad la misma población esté fomentando esto y es uno de los criterios de buenas prácticas porque también nosotros al interior de la institución podemos fomentar que esas personas que estamos dotando de esta atención que están mejorando sus condiciones de vida esto se traslade a sus comunidades entonces sean las mismas personas ¿no? como esos líderes o esas mismas personas sean como esos agentes de cambio que a su vez van a ¿no? también a motivar a sus comunidades y esto pues más extensivo a veces hasta la misma sociedad en hacer estas mejoras o reforzar justamente ¿no? estas mejoras se empieza por algo muy concretito que son las primeras redes sociales de la persona que es como la población más cercana pero después esto va adquiriendo un nivel mayor que es a partir del fortalecimiento de la comunidad ¿no? dentro de incluso algunas instituciones que sí tienen una atención directamente con comunidades pues este es uno de los criterios muy importantes a atender para también mirar cómo estamos visualizando la comunidad ¿no? cómo visualizamos también a las personas del interior de su comunidad cómo dotamos de esos recursos a partir de fomentar la participación de los mismos integrantes de esa comunidad ¿no? o de la sociedad en general y el último criterio es el de género e inclusión social este es un criterio muy importante muy necesario porque hablamos de esta de asegurar ¿no? estas oportunidades ¿no? equitativas igualitarias entre hombres y mujeres ¿no? reconociendo por supuesto la perspectiva de género ¿no? y mirar y atender y finalmente generar mis buenas prácticas a partir de estos elementos obviamente reconociendo valorando que hay una diversidad ¿no? en cuanto a las personas no solo una diversidad de género sino también una diversidad social y cultural y funcional el día de mañana de hecho uno de los temas es la interculturalidad en la atención y tiene mucho que ver en qué elementos tenemos o qué estrategia tenemos para poder atender esta diversidad con la que normalmente nos enfrentamos ¿no? en las instituciones puede ser también una diversidad cultural una diversidad social funcional también de género y donde podemos nosotros generar unas buenas prácticas de atención cuando obviamente atendemos desde esta inclusión social desde estas perspectivas obviamente con enfoque de género ¿no? y uno de los aspectos o como estrategia es utilizar la interculturalidad pero bueno eso lo vamos a ver mañana un poco esto es como el contexto más general entonces en términos generales una buena práctica de calidad deseamos es una experiencia exitosa que siempre va a generar un cambio positivo siempre va a ser sensible para provocar la satisfacción de las personas ¿no? incluso autores dicen hasta la felicidad ¿no? como una condición subjetiva y por supuesto la calidad en las personas en sus condiciones de vida propiamente pero también esto incluye al conjunto de profesionistas que están colaborando con esas personas porque esto es recíproco es decir si yo genero esa experiencia exitosa a partir de observar todos estos cambios positivos también como profesional va a mejorar mi calidad de vida mi calidad de atención y también voy a tener una satisfacción personal que lo que estoy haciendo está provocando estos cambios en la persona pero también está potencializando mi institución entonces al final el valor que se tiene de generar estas buenas prácticas de calidad desde estas posturas subjetivas es para estos tres grandes ¿no? agentes digamos dentro de las instituciones las personas los profesionales y la misma institución y pues esto extendiéndolo a las comunidades o a la sociedad misma si nos basamos en estos enfoques de ver a a a las digamos a las buenas prácticas ¿no? de calidad de manera integral lo que nos va a permitir es encontrar al menos tres enfoques dentro de la calidad ¿no? este de atención o dentro de estas buenas prácticas de calidad es un enfoque de sistemas de calidad integrados que el día de hoy lo vamos a ver por eso está ahí en negrita resiliencia y diálogos apreciativos que estos dos enfoques de buenas prácticas de calidad los vamos a ver mañana porque se enlazan con los temas y esto obviamente no lo podemos dejar de lado claro que estos tres enfoques siempre van a estar aplicados con una serie de aspectos operativos o aspectos técnicos ¿no? propiamente es decir mi calidad profesional cómo hago los procesos a partir de mi expertise disciplinar o técnica pero también cómo lo como lo ejecuto no solamente en términos completamente profesionales científicos o técnicos que lo haga bien porque yo puedo hacerlo perfectamente a nivel disciplinar mi intervención o mi atención pero probablemente la calidad relacional es decir este proceso comunicativo este conjunto de relaciones interpersonales que generamos ¿no? o ese intercambio social que establezco con las personas pues no puede ser el mejor entonces la intención en estos tres enfoques es que esos dos grandes elementos que es la calidad profesional y la calidad relacional estén en equilibrio ¿no? así como puedo tener una excelente calidad profesional ¿no? y encontramos profesionistas que son excelentes en cómo aplican sus expertise disciplinar pero no siempre tienen la calidez para hacerlo o por el contrario hay quienes tienen una excelente práctica o sea de calidad en cuanto a la calidez o esta calidad relacional con las personas pero resulta pues que la calidad profesional no está potencializada ¿no? porque no lo están efectuando desde su expertise disciplinar entonces la intención es que estemos justo en equilibrio que así como mi calidad profesional pueda ser excelente o pueda ser justamente de estos estándares disciplinares que tengo pues también mi calidad relacional o esta calidez que a veces también se denomina sea de igual manera ¿no? entonces en estos tres enfoques que surgen de la buena práctica de calidad o para poder efectuar una buena práctica de calidad necesito ¿no? enfocarme al menos en estos tres aspectos sistemas de calidad integrados resiliencia y diálogos apreciativos y vamos a ver cómo lo aplicamos ¿no? ya operativamente o de qué se trata cada uno de estos pues vamos a empezar con estas digamos primer enfoque que decíamos y para ello tenemos que saber algunos criterios claramente de buenas prácticas de calidad ¿no? hay una al menos siete elementos o criterios que nos dicen que debemos de seguir independientemente de qué profesionista ¿no? esté ejecutando la actividad o la acción frente a las personas esto es de manera general ¿no? para cualquier profesionista dentro de la institución entonces yo les pedía que conforme vayamos viendo uno de estos ustedes váyanlo también interiorizando vayan aplicándolo desde su expertise profesional ¿no? este cómo lo concretan cómo lo realizan obviamente en términos de su profesión entonces el primer criterio digamos de una buena práctica de calidad es obviamente que una buena práctica de calidad se concreta en un conjunto de acciones ya decíamos estas acciones pues siempre deben ser basada obviamente en claro en procedimientos establecidos en la institución ¿no? en hechos en programas en proyectos en acciones muy bien diseñadas muy bien planeadas programadas ¿no? como ustedes lo tienen en sus instituciones pero este conjunto de acciones que se realicen deben de estar incluso reflexionadas tienen que ser críticas deben ser acciones que realmente para la población sean útiles que realmente vayan enfocadas a atender o a solucionar la problemática por la que ustedes diseñaron esas acciones o por la que están ejecutando esas acciones de tal forma que para las personas sean acciones que les encuentren un beneficio que cuando por ejemplo pensemos si están realizando un taller que las acciones que ustedes hagan en ese taller la población sí pueda notar y las puede interiorizar y las puede apropiar como una serie de acciones que le van a beneficiar en su cotidianidad o en su vida o para la situación que se esté generando ese taller ¿por qué lo comentamos? porque muchas veces este conjunto de acciones que nosotros podemos tener diseñar tenerlas muy bien descritas incluso ejecutarlas en el tema en el punto técnico operativo muy bien pues resulta que para la población no genera nada ¿no? a veces incluso hasta vemos como que hay pensamos que a lo mejor tiene que ver con desinterés de la población o que no pues no está queriendo realmente solucionar su situación o no le interesa o encontramos que a veces acuden a la primera sesión pero a la segunda ya no y a la tercera menos o sea vamos encontrando ciertas acciones que la misma población va generando que algo nos está diciendo ¿no? y entonces a veces nosotros llegamos al punto de decir bueno pues creo que no le interesa su situación ¿no? o se está resistiendo a modificar la situación o todavía no no se ha interiorizado sobre que esto es un problema y se tiene que modificar es decir empezamos a tener una serie de análisis de qué posiblemente esté pasando pero muchas veces lo que sucede es que realmente el conjunto de acciones que estamos diseñando pues no son las correctas ni las adecuadas para la población con la que estoy trabajando y mucho menos estoy logrando que la población identifique que eso que está aprendiendo eso que está efectuando es importante para modificar su situación o es importante para mejorar su vida no las han interiorizado si yo no interiorizo algo ¿no? una información una actividad algo que me estén mencionando si no considero que eso puede tener un valor práctico en mi vida que eso va a beneficiar a mi vida simplemente no va a lograr que esa persona se sensibilice se concientice y por lo tanto actúe las personas tienen primero que identificar que esas acciones que nosotros estamos realizando con ellos a partir de ese proceso de atención son benéficas para su situación y para su vida y para modificar entonces ahí se conjugan también aprendizajes significativos ¿no? al momento de ejecutar esas acciones por eso al ser uno de los primeros criterios de las buenas prácticas de calidad se espera que estas acciones que nosotros efectuemos todos los días sean acciones pensadas sean acciones construidas socialmente de acuerdo a los constructos de las mismas poblaciones o de la población o de la persona con la que estoy ¿no? interactuando todos los días es decir que realmente sean acciones que trabajemos con ellos y para ellos ¿no? me refiero justo a las personas ¿no? en ocasiones solo diseñamos acciones o actividades o procesos para la institución ¿no? o para nosotros pero no para la población y entonces por eso a veces pues parece como que nosotros vamos por un lado y la población va por otro y en ocasiones nunca logramos llegar a un punto ¿no? en donde podamos ambos ir en el mismo camino y no tiene que ver a veces con otros criterios más que nuestras acciones o los procesos que estamos realizando o los programas los proyectos las actividades que generemos no han sido pensadas no han sido reflexionadas en función de la población con la que estoy trabajando ya hablo socialmente culturalmente ¿no? puede ser una actividad muy bien diseñada en la parte operativa incluso en la parte profesional pero no tener no aplicarse ¿no? para las características sociales culturales económicas de la población entonces es muy importante que si tengamos dentro o sea se concretice realmente un buen conjunto de acciones que estén identificadas obviamente con las características que la población que atendemos tiene sociales culturales económicas sobre todo el aspecto cultural es muy importante porque en ocasiones no lo consideramos y podemos estar estableciendo una serie de acciones y de pronto pues como no consideramos la parte cultural ¿no? no encontramos o no llegamos a un punto a un resultado que nos interese benéfico y entonces pues decimos hay algo que está sucediendo ¿no? fracasó el proceso pero si está bien diseñado si yo lo hice al pie de la letra tal pero nunca reflexionamos que tiene que ver con ciertas características culturales que la población tiene o no las consideramos no las tomamos en cuenta ¿no? este rápidamente les voy a contar un ejemplo en algún momento en algunas de las clases que doy a nivel posgrado también para diseñar modelos de intervención social con jóvenes mujeres y personas mayores una de mis alumnas que estaba trabajando ya con población joven indígena y ella hablaba sobre temas de sexualidad con estos grupos indígenas jóvenes hombres y mujeres de pronto pues bueno dentro de sus acciones que hacía ¿no? como parte de la institución en la que estaba enfocado justamente como para trabajar estos derechos sexuales y demás en la población indígena ella me decía que bueno por muchos años ¿no? este tocaba estos temas de sexualidad en las sesiones que tenía una serie de talleres donde juntaba hombres y mujeres ¿no? este y nunca lograba que cuando justamente llegaba al punto de la de las prácticas sexuales ¿no? este nunca llegaba al punto en que las mujeres pudieran hablar sobre su sexualidad entonces ella intentó varias cosas para saber qué estaba pasando pues decía es que la actividad la estoy haciendo bien pues creo que le cambié le puse puse algunas técnicas o sea hizo modificaciones de todo y nunca pudo lograr que las mujeres las jóvenes mujeres indígenas hablaran sobre su sexualidad en estas sesiones que tenía entonces bueno pues pasando por esas clases que tuvimos con ella además ella me comentaba esta situación entonces lo que yo le comenté es ¿has considerado los aspectos culturales de la población? no solamente por ser población indígena joven sino en todo momento hay que considerar las características culturales y le recomendé que hiciera un ejercicio muy sencillo que dividiera a los hombres y a las mujeres y que trabajara de manera independiente primero y que les preguntara a las mujeres directamente ¿por qué no conversaban cuando ellos les preguntaban sobre su sexualidad cuando estaba el grupo completo? para que conociera cuáles son sus constructos culturales en función de este tema y lo que encontró así rápidamente es que las mujeres le comentaron que de acuerdo a sus constructos culturales no estaba permitido que ellas mujeres hablaran de su sexualidad en frente de un hombre entonces por eso nunca iba a lograr que esas mujeres hablaran sobre su sexualidad cuando estaban también los hombres eso no lo sabía ella después de mucho tiempo que estuvo trabajando con la población hasta que se los preguntó directamente a ellas obviamente lo que hizo fue trabajar de manera independiente pero trabajar también ese punto importante para después entonces juntar a todo el equipo es decir hombres mujeres y trabajar esos elementos de por qué no estaba permitido pero siempre desde la visión cultural que ellos tenían considerando esos elementos este es un ejemplo muy sencillito los comparto como esta experiencia con esta alumna pero así ustedes imaginen algunos que a ustedes a lo mejor les ha tocado vivir o que ustedes recuerden y por eso es tan importante que estas acciones no solo estén bien diseñadas bien pensadas bien organizadas en términos profesionales sino también en términos sociales y culturales y que para las personas realmente tengan un valor que realmente las personas observen que lo que están realizando lo que están efectuando es para beneficio de la situación que están viviendo que lo interioricen porque es un proceso mental si yo no lo interiorizo y no lo interiorizo porque para mí esto que estoy haciendo esto que estoy observando esto que me están diciendo no le veo la aplicación en mi vida no le veo como la relación entonces yo lo dejaré como una información pero no lo voy a interiorizar y si no lo interiorizo no me sensibilizo y por ende no me concientizo y no genero un cambio no hay una transformación entonces imagínense desde donde lo importante que es generar una buena práctica de calidad en la atención que hacemos porque dependerá mucho todo este proceso que ahorita les comento hasta lograr que las personas transforman su realidad ¿no? Otro de los criterios es que justamente una buena práctica está orientada a identificar y a satisfacer esa necesidad y tú aquí le agregaría y le modificaría un poquito ¿no? Este además de lo que las autoras hablan sobre esto yo diría no solo satisfacer la necesidad sino más bien sino identificar a la persona que tiene una necesidad y a partir del potencializar a la persona satisfacer su necesidad como un cambio un poco diferente ¿no? porque si me concentro solo en satisfacer a la necesidad puedo dejar de lado a la persona y la intención es que mi buena práctica si ¿no? se modifique obviamente la situación se pueda satisfacer la necesidad pero siempre teniendo como eje a la persona ¿no? que pueda provocar a sí mismo su propia satisfacción o su propio cambio entonces una buena práctica potencializa esas capacidades esas fortalezas que la persona tiene por el simple hecho de ser persona y que simplemente cuando llega con nosotros no es que no tenga esa capacidad no es que no tenga esa fortaleza o esos recursos sino simplemente no están potencializados o muchas veces las personas no las observan y necesitan del apoyo de un profesionista que les impulse que les haga ver que estaba esa capacidad que tienen esa fortaleza que pueden solucionar con estos recursos o dotarle de los recursos de tal forma que la misma persona identifique eso y genere su cambio y la satisfacción va a ser de ambos lados ¿no? entonces una buena práctica también tiene que ver con esto una buena práctica es eficaz es eficiente es sostenible por lo que ya veíamos y ya es flexible esto también es importante en el sentido de que no siempre ¿no? este en estas actividades o estas acciones que hacemos pues lo que a nosotros a veces nos interesa pues es obviamente eficaz pues porque vamos a cumplir obviamente un objetivo ¿no? que deseamos alcanzar ¿no? por supuesto eficiente porque pues vamos a lograr maximizar los recursos que tenemos con los que contamos institucionalmente pero también con los que la persona tiene y la intención es maximizarlos hasta el punto que pues esto les permitan ¿no? hacer estos cambios necesarios sostenible ya vimos porque nos interesa que además esto sea no sea temporal ¿no? no solamente la persona cambie cuando está en compañía de la atención del profesional o del profesionista sino cuando ya no está con el profesionista ¿no? que esto es muy importante también ¿no? este es flexible finalmente porque se tiene que adecuar a estos constructos sociales culturales de la población no siempre vamos a dar una atención de manera igual en el sentido de identificar que bueno pues todas las personas viven los procesos de igual manera ¿no? y todas las personas sienten y están experimentando igual no tiene que ser flexible porque se adecua a las condiciones al sistema económico incluso hasta político social cultural de las personas que estamos atendiendo ¿no? entonces aun cuando podamos tener de pronto un estándar como proceso este nunca puede ser completamente rígido porque no sería posible y sobre todo porque pues la misma realidad social es cambiante flexible dinámica todo el tiempo entonces mis actuaciones también mis prácticas de calidad tienen que ser flexibles también para que sean obviamente una buena práctica también debe estar pensada diseñada implementada por el personal que trabaja dentro de esa institución o de esa organización ¿no? lo que decíamos si debe cumplir con un carácter científico o profesional o técnico es importantísimo pero nunca dejar de lado que también es importante la calidez ¿cómo lo efectúo? ¿cómo hago esa 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 actuación que estoy haciendo con la persona? ¿cómo hago esa atención que estoy haciendo con la persona? ¿no? no solo el qué sino el cómo que es muy importante también no podemos dejar de lado pues la misión los valores los principios la normatividad incluso que existe dentro de la institución entonces mi buena práctica de calidad también tiene que ir debe ser de acuerdo a esta misión o esta visión o estos valores o a estos principios incluso o normatividad vigente que tenga internamente en mi institución pero también a nivel nacional por ejemplo a nivel este incluso externo también que le está dando origen pues a la institución y obviamente a las prácticas en general que se realizan dentro de la institución no se trata que dejemos de lado y digamos no bueno yo voy a actuar como considero sin importarme qué dice la normatividad sin importar qué dice la misma institución no tiene que ir de la mano al contrario aquí es bien importante si yo estoy observando que dentro de mi institución no estamos priorizando esto pues ahí es donde vienen los cambios justamente dentro de las instituciones para mejorar esta calidad ¿no? y que se tiene que hacer con estas decisiones desde los ámbitos directivos y así sucesivamente este es el segundo perdón el sexto aspecto ¿no? que estas buenas prácticas de calidad deben de estar apoyadas por la dirección y además esta debe ser participativa es decir debe ir no solo de acuerdo a la normatividad institucional a la esencia misma de la institución sino también esto tiene que estar regulado y tiene que ser de conocimiento pues obviamente desde los aspectos directivos pero además esto tiene que ser con la participación de todos los que conforman a la institución ¿no? en ocasiones pues sí es complicado ¿no? cuando esto se está refiriendo sobre todo que estas buenas prácticas siempre tengan este apoyo de la dirección que sean participativos pero deben de estar orientados a generar sistemas de calidad diferentes posiblemente a los que estamos dando prioridad aquí a veces nos damos cuenta que dentro de las instituciones se prioriza mucho este sistema de calidad más cuantitativo y se deja de lado lo cualitativo casi siempre va inclinándose la balanza un poco más en lo cuantitativo entonces hay instituciones en donde conversando incluso con profesionistas en otras instituciones me comentaban en algún momento es que constantemente nos piden informes ¿no? en donde pues todo es cuantitativo ¿no? esto que yo les decía tengo que poner cuántas orientaciones hice cuántas intervenciones hice cuánta información di o sea pero todo cuantitativamente y a partir de eso se evalúa si estoy haciendo bien mi trabajo o no es decir con calidad y la intención es que el que nosotros generemos estas prácticas diferentes de atención va a generar que a su vez dentro de la institución también se considere que ojo no solamente lo cuantitativo se tiene que ponderar sino lo cualitativo y ahí es donde a veces se tiene que trabajar más porque estas acciones de calidez ¿no? este pues no siempre se evalúan no siempre se ven cómo cómo se hace este trabajo ¿no? y es yo sí estoy muy convencida que incluso es de los elementos más importantes que hay que considerar y trabajarle y modificar y estar constantemente evaluando para esas mejoras que necesitamos ¿no? o sea este más allá de pues estos estándares más cuantitativos ¿no? insisto ambos son importantes pero se ha dejado muy de lado el poder hacer estas evaluaciones en prácticas de calidad más cualitativas ¿no? eso también es un área de oportunidad porque si estamos viendo que dentro de mi institución no hay esa calidad integrada no hay esa buena práctica de calidad porque se está ponderando solamente un aspecto pues es momento de ver cómo podemos mejorar desde estos aspectos a lo mejor dentro de la estructura organizacional ¿no? de abajo hacia arriba a veces se tienen que hacer también los cambios y generar y provocar esto porque al final quien va a salir beneficiado en todo este proceso es la población con la que atendemos pero también como trabajadores y por supuesto la institución y otro de los puntos es que además una buena práctica de calidad debe estar documentada y debe divulgarse ¿no? en el sentido de que hay que escribirlo ¿no? cuando hacemos estas buenas prácticas deben de estar estos a veces pues mejoran mucho los procesos el tener ciertos manuales el de tener ciertos a lo mejor proyectos por escrito ¿no? ciertos referentes también que estamos realizando que nos sirvió que no que modificamos o sea todo siempre hay que dejarlo documentado esto beneficia mucho a todo el personal que esté colaborando pero también hay que divulgarlo hay que hacerlo notar hay que ser hay que al interior de la institución ver cómo hemos hecho estas buenas prácticas de calidad y esto puede beneficiar a los demás compañeros ¿no? compañeras que estén trabajando a ver cómo se puede cambiar lo que estemos realizando ¿no? a veces hasta escuchamos de pronto comentarios como de cierto personal que no no quiere a lo mejor atender a cierta población o a cierta persona porque incluso hasta se le da como sobrenombres como personas difíciles o personas que no colaboran o personas que exigen o sea vamos dándole estas categorías a veces apreciativas que deja ver que efectivamente no estamos generando una buena práctica de calidad ¿no? por algo la persona está actuando así lo que implicaría es saber por qué la persona actúa como actúa por qué se comporta como se comporta qué está sucediendo al interior de la institución y en el personal para que esto se genere ¿no? entonces es un área también de oportunidad para que si nosotros estamos haciendo estas mejoras y nos está dando buenos resultados hay que documentarlo y hay que divulgarlo al interior de la institución y bueno luego fuera de esta ¿no? pero por lo pronto al interior de la institución y esto también es importante siempre documentar los resultados que obtenemos ¿no? siempre dándole el carácter muy científico muy profesional y pues generar esto insisto primero a nivel interno y después a nivel externo ya saben ustedes en congresos en jornadas y demás que beneficie y que vaya generando esto vaya siendo extensivo también para otras instituciones ¿no? que pueden apropiarse de esto también que a ustedes les ha funcionado y que mejore la atención obviamente que están teniendo entonces a partir de todos estos elementos ¿no? pues hay diferentes enfoques teóricos y metodológicos que nosotros podemos seguir para generar una buena práctica de calidad desde estas visiones cualitativas insisto estos al menos son como los tres que veíamos nuestros tres enfoques hoy vamos a ver esto del sistema de calidad integrado dejamos estos otros dos y para el día de mañana porque se relacionan con los temas que vamos a ver mañana justo el número dos empezamos con el dos un poco en ese orden porque tiene que ver con lo que vamos a revisar no sé déjenme ver la hora extendimos un poco pero bueno ¿qué pasa con este sistema de calidad integrado? bueno este es un sistema más integral como su nombre lo dice es más global la intención es que sea plural ¿no? que sea interdependiente digamos de los distintos constructos que configuran los sistemas de calidad integrado estos comparten ciertos elementos que además son comunes y que se integran en sí mismos ahorita vamos a ver cuáles son entonces este sistema estos sistemas de calidad integrados lo que implica y lo que va a generar o en qué nos va a beneficiar el que nosotros elijamos por ejemplo este enfoque teórico y metodológico en que nosotros vamos a a generar organizaciones o bien instituciones saludables porque en ocasiones también cuando no vamos ejerciendo buenas prácticas de calidad no solo es como una cuestión que nosotros digamos ah bueno mi compañero tal o a veces es sabido ¿no? dentro de las instituciones ustedes no me dejarán mentir que de pronto uno identifica quien quien atiende bien y quien no atiende bien ¿no? ya está diciendo ah no es que pues o ella es bien enojón o enojona y siempre está gritándole a las personas o las está regañando o no o sea va teniendo como actitudes no positivas y entonces uno lo identifica ¿quién? no solamente uno ¿no? sino también la población con la que la que se atiende ¿no? y hasta lo dice en ocasiones la población puede decir no está la persona tal a lo mejor dependiendo del servicio que sea no pensemos que es obviamente parte de mi formación este no está la trabajadora social tal y no pues resulta que no está ah bueno mejor no espero hasta que venga y no quiere atenderse con la otra trabajadora social o el trabajador social porque pues de pronto tiene ¿no? una serie de actitudes que a lo mejor o les regaña o a lo mejor tiene ¿no? este por ahí dicen como cara de pocos amigos porque no no es tan amigable o no es de calidad de calidad de su atención y la misma población lo va identificando y hasta no desea pasar con este personal porque justamente no ha tenido una buena experiencia lo que hablábamos ¿no? lo digo en trabajo social porque insisto como trabajadora social pues lo comento pero esto puede ser en cualquier otra área entonces ¿qué pasa cuando nosotros generamos eso dentro de las instituciones? pues la institución va siendo una institución no saludable eso colabora a que mi institución no sea saludable a que se vaya generando ¿no? estas ideas estos preceptos de esa institución no te atienden bien o esa institución si te atienden bien porque no es como a título personal en ocasiones el hacer una buena práctica de calidad o no sino tiene que ver a nivel general con la institución ¿no? finalmente formamos parte de una institución entonces eso el que nosotros tengamos un sistema de calidad integrado va a generar que nuestra institución sea saludable ahorita vamos a ver por qué uno de los aspectos es lo que nosotros hacemos dentro de la institución pero otro es también la institución en sí misma a nivel directivo ¿no? o a nivel organizacional qué tan saludable es o no y eso también puede repercutir en nosotros como trabajadores ¿no? entonces desde inicio pues va a provocar esto y también otro aspecto importante es que va a provocar que las personas ¿no? a las que atendemos logren esta calidad de vida y que la gestión que estemos dando sea eficaz y eficiente que ya lo veíamos ¿no? entonces dos grandes elementos muy importantes no mínimos ¿no? como es generar una institución saludable y provocar en las personas mejoras en su calidad de vida y que tengan a partir de una gestión eficaz y eficiente entonces este este enfoque teórico es un enfoque global es más plural es integral trata de mirar al menos tres constructos importantes que se relacionan que se integran en sí mismos y que tienen puntos en común vamos a ver uno de estos el primer aspecto o el primer digamos constructo que configura un sistema de calidad integrado es algo que se denomina como calidad integrada ustedes veían que de hecho era el primer pues es uno de los primeros temas a ver ¿qué es esto de la calidad integrada? bueno Barranco Expósito nos dice claramente y de hecho es parte de lo que ella construye como calidad integrada no es otra cosa más que aquella calidad que incorpora tres vertientes la primer vertiente es la calidad de vida la segunda vertiente es la calidad del servicio y la tercera vertiente es la calidad de la vida laboral y estos tres grandes elementos se conjugan se integran o tienen que estar relacionados para entonces sí generar algo que se ha denominado o algo que esta autora denomina calidad integrada si no tenemos uno de estos tres elementos o estas tres vertientes no podríamos hablar de una calidad integrada entonces si se dan cuenta no es solamente a nivel personal la calidad del servicio que yo dé ¿no? para que se genere una buena práctica de calidad necesito también de estas otras dos vertientes para que se pueda dar esa calidad integrada como uno de los primeros elementos o constructos que conforman el sistema de calidad integrado y que por ende ¿no? es una de las vías metodológicas que tenemos para generar una buena calidad de atención ¿qué implica esto un poco la primera vertiente de la calidad de vida? pues esto está orientado obviamente aquí en intervención profesional mejore esa calidad de vida de las personas y la calidad de vida hay muchas definiciones también es un término que ha sido ampliamente discutido ampliamente investigado hay muchas definiciones en la literatura sobre lo que es dependerá incluso también de qué campo disciplinar está hablando sobre calidad de vida pero en términos generales la calidad de vida veanlo como una una dimensión subjetiva ¿no? como un constructo social también cultural yo diría en donde va a estar involucrado una serie de elementos que tienen que estar en equilibrio aspectos personales pero también sociales pero también ambientales ¿no? emocionales algunos autores dicen incluso ¿no? ambientales como yo les decía en general esta calidad de vida como esta dimensión subjetiva o este constructo sociocultural es el que nosotros debemos de mejorar con nuestra intervención profesional ya sea si trabajamos directamente con una persona con un grupo o con toda una comunidad entonces para esta primera vertiente es que las acciones que yo realice o efectúe todos los días tienen que tener esta connotación va con la intención de mejorar esa calidad de vida de las personas si lo que yo estoy haciendo todos los días no tiene ese propósito no me está preocupando si genero o no una buena calidad de vida entonces no puedo hablar de que mi atención está siendo de calidad o que estoy haciendo una buena práctica de calidad y mucho menos estoy hablando en una calidad integral que es estos enfoques cualitativos de los que les comento muchas veces también lamentable pero en algunas instituciones vemos como a veces el mismo personal lejos de mejorar o de potencializar la calidad de vida de las personas son los que minimizan la calidad de vida de las personas con tantos a veces procesos administrativos a veces con tantas informaciones no no explícitas o a veces medio damos la información a veces medio damos la atención a veces no tenemos deseos ni siquiera de generar algo en las personas sino yo vengo aquí trabajo esto es lo que hago siempre eso es a lo que yo me voy a dedicar lo que lo demás pase pues eso ya no me interesa porque entonces lo veo con un punto de vista diferente no lo veo con la intención de realmente generar una calidad integrada sino lo veo más a título personal de este es mi trabajo me pagan por esto y hasta aquí no voy más allá y eso realmente pues obviamente va a repercutir en la población pero también es qué estoy entonces generando qué estoy realmente haciendo por la población con la que estoy interactuando entonces esta vertiente es muy importante porque por supuesto que la calidad en la atención o en el servicio que doy va de la mano y directamente impacta en la calidad de vida de las personas esto es importantísimo entenderlo porque muchas veces pensamos que no tiene relación que el actuar o mi actuar no va a afectar en nada a la persona y por supuesto que sí la afecta hasta el punto de mejorar o de empeorar su calidad de vida entonces por eso es tan importante que mejoremos nuestra atención que logremos esta calidad integrada o esta buena práctica en mi atención o en mi servicio que doy todos los días porque aquí viene la reflexión ¿no? de qué tipo de profesionista quiero ser aquel que potencializa que mejore esa calidad de vida o aquel que no que al contrario la minimiza ¿no? o está haciendo una atención negativa para esa mejora de la persona otra vertiente es la calidad del servicio obviamente hablamos de aspectos de eficiencia ¿no? de eficacia que sabemos debe de tener nuestra intervención profesional sea cual sea desde los diferentes puntos disciplinales y aquí esto pues obviamente se va a basar en los resultados posiblemente en los procesos de gestión que nosotros establecemos si tenemos programas proyectos ejecutar es decir la organización misma al interior de la institución para poder obtener resultados óptimos para llegar así al cumplimiento de metas porque no es muy importante pero nunca dejar de lado que estas metas estos objetivos siempre se tienen que cumplir con un compromiso ético porque recuerden la primer vertiente nuestra idea es mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general ¿no? entonces nuestro compromiso ético es muy importante al momento de ejecutar esas acciones profesionales o de gestionar esa organización que tenemos institucional para que sin ser eficaz eficiente lleguemos a resultados óptimos alcancemos metas esto es importantísimo esta misión cuantitativa pero no sólo quedarnos ahí sino que esto sea con un compromiso ético de que todo esto es con la intención de mejorar esa calidad de vida de las personas y por ende pues vamos a poner ¿no? ese aspecto importante de que poco a poco mejoraremos también pues la calidad de vida en general de nuestra sociedad y esta última vertiente justo la calidad de vida laboral es también muy importante porque aquí nosotros tenemos que ir evaluando cuáles son estas condiciones de trabajo en las que estamos nosotros ¿no? para poder realizar mi intervención profesional ¿tengo o no tengo los recursos? ¿cómo me siento en la institución? ¿tengo los elementos? ¿tengo las condiciones también saludables para hacer mi trabajo o no lo tengo? aquí hablamos de algo muy importante que es la humanización en la vida del trabajo y esto es un elemento fundamental porque si la persona o el profesionista no se siente ¿no? potencializado no se siente reconfortado en su institución no se siente con los elementos necesarios que la misma institución le da para poder realizar su intervención profesional va a afectar las otras dos vertientes por ende mi calidad de servicio no va a ser la mejor y por último no voy a lograr ese gran resultado que es mejorar la calidad de vida de las personas entonces sí es muy importante que se vea esta premisa de cómo es la calidad de la vida laboral que tenemos al interior de nuestras instituciones hay que evaluar esas condiciones no siempre ¿no? se tienen las mejores condiciones o el mejor ambiente incluso institucional que aquí sí se tiene que trabajar porque también eso forma parte de esta calidad integrada también ese elemento va a ser fundamental para que el personal pueda hacer una atención y genera un servicio de calidad integrado ¿no? o esto desde estas visiones muy subjetivas porque pues es un hecho si yo no me siento bien y a gusto en la institución en la que estoy ¿no? si no siento que no me están dando los elementos los recursos necesarios para poder ejercer mi profesión o para poder ejercer o sea mi profesión en el sentido de la intervención profesional que necesito dar ¿no? o que otorgo el servicio a las personas pues obviamente que no va va a disminuir mis otros dos elementos necesariamente ¿no? este no siempre se habla no siempre se tiene esta visión y este enfoque de la humanización en la vida del trabajo y si es importante porque si no de ahí pues vienen otras complicaciones muy interesantes ¿no? la intención que nosotros queremos es que pues en la digamos que en las instituciones se promueva está el sentirse identificado el sentirse parte de la institución el que el personal sea entusiasta esté motivado siempre venga con el interés de dar el mejor servicio posible se siente a gusto ¿no? esa incluso esa sensación completamente subjetiva de ser parte de la institución por ahí lo comentan con esta expresión a veces de nos ponemos ¿no? la camisa de la institución somos parte de la institución a veces hasta decimos somos la institución pero para llegar a esos puntos es porque dentro de la institución estoy teniendo una vida de trabajo humanizada tengo una una situación en condición de trabajo potencializada efectiva realmente me caracteriza porque dentro de mi institución tengo la posibilidad de los recursos ¿no? necesarios para poder ejecutar de manera correcta mi intervención profesional ¿no? y si esto no es así ¿no? si no lo tengo insisto va a influir en estos otros dos elementos pero además también va a influir en la persona seguramente ustedes han escuchado este siembro de burnout ¿no? eso es una de las implicaciones a veces o afectaciones cuando no tenemos una vida de trabajo humanizada ¿no? y en donde las condiciones de trabajo son exhaustivas en el sentido de que pues se tienen estos estándares más cuantitativos y no se pone a la parte cualitativa en donde a lo mejor siento que no tengo los recursos también necesarios para hacer mi intervención profesional o que la demanda finalmente al interior del ejercicio profesional va en función ¿no? más cuantitativa y no cualitativa y pues entonces tengo que producir 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 resultados pero nunca el interés es realmente si todos esos productos que hago tengan algún efecto positivo en la población o no sino a veces con que ya lo hagas tú ya hasta ahí se queda pues quién sabe si beneficio o no pero tú ya lo hiciste ¿no? Entonces no o sea todos estos elementos van influyendo para que se generen también estas afectaciones emocionales psicológicas en el propio personal que va a reproducir en los otros dos elementos o en las otras dos vertientes por eso es muy importante que se pueda tener y se observe que una calidad integrada abarca estos tres elementos estos tres elementos deben de estar potencializados estos tres elementos deben ser idóneos para poder generar dentro de la institución la intervención profesional necesaria el otorgamiento de los servicios que se den ¿no? y mejorar siempre la calidad de vida de las personas de los grupos o de las comunidades y de la sociedad en general el otro punto que implica estos sistemas de calidad integrados son los modelos de calidad estos modelos de calidad la intención es que siempre sean modelos que estén orientados para la mejora continua de procesos y de resultados ¿no? a veces hay modelos de calidad que no necesariamente van con ese interés ¿no? o que solamente se ponderan una de las vertientes por ejemplo que veíamos o que van muy inclinados solamente a la parte muy cuantitativa pero no hacen uso por ejemplo de estas otras tres vertientes que vimos hace un momento entonces es un buen modelo de calidad si no contempla estas tres vertientes de la calidad integrada estamos obviamente frente a un modelo que no está realmente ¿no? provocando una buena práctica de calidad y que por ende se tendría que modificar entonces cuando nosotros hagamos estos modelos de calidad o estemos diseñando o incluso a los modelos que posiblemente dentro de su institución ya tengan sobre modelos de calidad habrá que revisarlos habrá que analizarlos y ver si efectivamente van cumpliendo con estas tres vertientes de la calidad integrada que ya veíamos ¿no? es la calidad de vida la calidad del servicio y la calidad de vida laboral para que entonces sí podamos decir que finalmente estamos frente a un modelo que efectivamente está reuniendo los elementos necesarios tanto cuantitativos como cualitativos para evaluar esta calidad integrada entonces hay que poner mayor énfasis en esto en diseñar realmente criterios indicadores que no solamente se queden en un ámbito administrativo a veces o económico en algunos casos o sea cuantitativos sino que tengan que ver con aspectos también sociales culturales contextuales ¿no? de la población es decir indicadores más que más que indicadores categorías cualitativas de análisis y de interpretación ¿no? debe de estar en conjunto aquí ponía como ejemplo todo su marco normativo que ustedes tienen o que la junta de asistencia privada tiene donde hay normas leyes reglamentos ¿no? es decir todo este marco normativo nacional ¿no? que se tiene incluso a lo mejor de manera más local habrá que revisarlo habrá que son nuestras orientaciones o son sus orientaciones que tienen para mejorar ¿no? esta calidad en el servicio pero habrá que ver si esto está realmente con la intención de esta mejora continua de estos procesos y resultados dentro del servicio que dan de la gestión que dan van con esta intención de una calidad integrada o no si están ponderando también estas otras vertientes o solamente se quedan en una que es la calidad del servicio pero dejan de lado la calidad de vida y a veces dejan de lado la calidad de la vida laboral habrá que analizarlos y si necesario generar adecuaciones si es necesario poner mayor énfasis en eso o a nivel más interno en cada institución si es necesario además de estos indicadores y criterios más cuantitativos hay que sumar estas categorías más cualitativas de análisis ¿no? porque esto realmente si va a mejorar el servicio que se otorga en las instituciones va a mejorar la vida laboral y va a mejorar la calidad de vida de las personas con las que estamos los días atendiendo ¿no? entonces va tiene una relación muy clara si yo mejoro la calidad de vida de las personas va a mejorar la calidad del servicio ¿por qué? porque como voy a este va a ser mi estándar digamos ¿no? o mi meta mayor el mejorar la calidad de vida por ende voy a mejorar siempre la calidad del servicio y voy a hacer las adecuaciones necesarias luego entonces si esto lo logro mi institución al mismo tiempo en conjunto con el personal va a mejorar su calidad de vida laboral y entonces si yo tengo ¿no? trabajadores gustosos de estar en la institución exitosos en el sentido de que están sintiendo esa satisfacción de la atención que están dando en el servicio porque están logrando esto otro que les comento voy a mejorar todo el tiempo la vida laboral y esto va a tener un efecto positivo en las otras dos vertientes entonces todo va entrelazado por eso es una calidad integrada siempre esto va a estar orientado hacia la persona hacia la organización y a la sociedad pero como punto principal es la persona y al lado tenemos la organización o la institución con el personal y la sociedad en general ¿no? entonces en esta dirección es como vamos viendo como vamos a ir ponderando los derechos también humanos porque yo les decía esto es un compromiso ético de hacer bien mi trabajo de ejercer profesionalmente y éticamente ¿no? pero también de respetar y de tomar en consideración los derechos humanos y no vulnerarlos ¿no? porque muchas veces también el hecho de no dar un buen servicio o no tener una buena calidad de atención estoy vulnerando un derecho humano de esas personas entonces ojo con eso porque también pues no solamente afecta este nivel que yo les decía de disminuir la calidad de vida de la persona sino también de vulnerar un derecho humano yo creo que pues todos los que estamos aquí justo estamos en estas instituciones vamos con esta idea de potencializar de respetar de promover esos derechos humanos ¿no? dependiendo de la institución en la que estemos ¿cómo estamos con el tiempo? son las 5 exactamente bueno me gustaría terminar a lo mejor con este punto no sé si tendría oportunidad unos minutitos más ¿sí? podríamos sí maestra por nosotros no hay inmediato hay muchas gracias entonces este último punto que es justamente la ética de la responsabilidad organizacional es el último elemento o el último constructo que forma parte del sistema de los sistemas de calidad integrados y en ese sentido pues la idea es que siempre nuestro ejercicio profesional sea ético recuerden que en esta parte ética es algo que tenemos que ir desarrollando que se plantea justamente con la idea de ir avanzando en tener una atención integral pero a su vez esto va a generar una sociedad más justa más sostenible que esté equilibrada esta dimensión social económica ¿no? política ambiental inclusive institucional cuando nosotros ejercemos este servicio que otorgamos la finalidad de esto es que nosotros podamos cuidarnos entre todos ¿esto qué significa? cuidamos a los demás y los demás nos cuidan a nosotros entonces hablar de responsabilidad social éticamente es que el servicio que otorgue va con la intención de cuidar a esa persona pero al mismo tiempo me estoy cuidando a mí misma a mí mismo es decir es una es un ejercicio dialéctico en el sentido en el que yo otorgue un buen servicio con la intención de mejorar su calidad de vida de cuidar a esa persona o ese grupo o esa comunidad al mismo tiempo estoy generando un cuidado también para mí porque yo vivo dentro de esta misma sociedad en la que esa persona que estoy atendiendo también vive no la puedo ver tan alejada de mí porque forma parte de mi contexto social y cultural económico tal vez y político entonces y ambiental por supuesto entonces esa es la finalidad de la ética en la responsabilidad social dentro de una institución el cuidarnos entre todos el que otorgue un servicio pensando teniendo esa idea que si yo doy un buen servicio finalmente es con aras también de mejorar el mundo en el que estoy viviendo ¿no? en el contexto en el que estoy viviendo y esa responsabilidad social pues emerge sí de constructos más filosóficos ¿no? este con la intención de hacer más visible una gestión ¿no? diferente quizá un nuevo estilo en ese sentido que pues vamos generando que se está hablando ahora no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y que va con la intención de que esta responsabilidad social pues sea una filosofía también sea una estrategia de atención de servicio que genere un nuevo estilo de gestión como ya decíamos ¿no? y que esto permita entonces sí que la atención también sea corresponsable ¿no? con las personas que podamos generar en las personas una activación también en la solución de su situación que no solamente sean receptores de lo que yo digo de lo que yo hago como profesional sino que también formen parte de este proceso por eso la intención es que realmente nosotros denominemos ¿sí? y lo veremos el día de mañana más puntualmente como personas ¿no? realmente son personas más que usuarios más que a lo mejor a veces clientes ¿no? como a veces también lo podríamos denominar o a veces lo encontramos en la literatura así son personas y en ese sentido estamos mirándolo en esa integridad mañana vamos a ver por qué cómo nos conformamos como personas y por qué decimos que cuando yo me dirijo ¿no? a alguien más como otro ser humano como persona ¿qué calidad le estoy dando y tiene que ver con esta calidad integrada con estos sistemas de calidad integrados en conjunto ¿no? y que además esa persona ¿no? también tiene sus propias habilidades sus propias capacidades solamente necesita ser impulsada motivada fortalecida para que pueda encontrar y pueda incluso interiorizar sensibilizarse concientizarse de su situación y mejorarla y es así como se van generando los grandes cambios las grandes transformaciones a las que pues nos gustaría llegar obviamente socialmente ¿no? en las distintas situaciones sociales en las que se encuentra la población que ustedes atienden todos los días y que si nosotros logramos eso pues estamos generando una sociedad mejor pero al mismo tiempo también nos estamos beneficiando nosotros porque formamos parte insisto de esta misma sociedad entonces vamos a quedarnos el día de hoy con esto para empezar mañana este un poco con el modelo sociocultural ¿no? este no se preocupen mañana nos dará tiempo para ver estos últimos elementos que que nos faltan ¿no? y pues bueno nos extendimos un poco con este tema pero me parece muy fundamental porque todos estos elementos son el preámbulo para que podamos entender ¿no? y comprender este modelo sociocultural este enfoque intercultural y bueno pues cerrar con algunos lineamientos que nosotros podemos considerar cuando esto lo ejecutemos en las instituciones diseñemos y ejecutemos en las instituciones donde pues cada uno de ustedes está obviamente en atención a los diferentes grupos poblacionales voy a dejar de compartir y este pues bueno les agradezco muchísimo por aquí hay bastantes comentarios discúlpenme si no los pude ir revisando ¿no? este ahorita lo que voy a hacer es que voy a tomar una captura de pantalla para revisarlos bien y si hubiera alguna pregunta duda que a lo mejor se generó y no tuve oportunidad de contestar mañana podría hacerlo sin ningún problema y también rescatando obviamente sus comentarios para no extenderlos porque sé que pues también ustedes tienen obviamente horarios muy concretos y la verdad es que a mí ya me están esperando en otra ponencia también que tenía las 5 pero bueno siempre muy muy gustosa de estar aquí pues bueno no sé si hay un comentario a lo mejor general que pueda ustedes díganme cómo seguimos con la la sesión con esto cerraríamos la sesión las personas que no colocaron su nombre en el chat recuerden hacerlo y nos vemos el día de mañana con la misma liga de acceso que tengan buena tarde gracias maestra ok muchas gracias un abrazo que estén muy bien gracias gracias